¡Muy buenas cracks! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a RubberBC y hoy os traigo un auténtico videazo de FIFA 21 Sí, un vídeo que no lo vais a encontrar por ahora en YouTube y es la mejor Liga Santander en FIFA 21 ¿Cuánto cuesta? ¿Qué jugadores vamos a meter? ¿Cuál es el mejor once de la Liga Santander actualmente? Si ya sabéis, obviamente, dejad vuestro like, suscribiros porque apoyáis muchísimo el canal sobre todo dejad vuestros comentarios sobre qué opciones os han parecido bien qué opciones os han parecido mal y qué cambios daríais vosotros en esta plantilla Así que... ¡Comenzamos! A RubberBC y hoy vamos a hacer la mejor plantilla de la Liga Santander Sí, 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 la mejor que se puede hacer y veremos a ver cuánto cuesta ¿Cuánto decimos otro que cuesta la mejor Liga Santander? Dejármelo en los comentarios Bueno, empezamos el vídeo Bueno cracks, sobre los porteros Empezamos obviamente por el portero Tenemos tres porterazos, Oblak, Ter Stegen y Courtois Como vemos, la mejor carta que hay ahora mismo es la de Courtois Y la verdad que tiene unos números brutalísimos Es brutal y la verdad que para muchísimo 105.000 monedas Si nos vamos directamente por media sería Oblak Pero es que Ter Stegen para muchísimo y Courtois es una auténtica locura Entonces me voy a ir esta vez por Courtois 105.000 monedas Y la verdad que obviamente si queremos hacer la mejor Liga Santander Tenemos que elegir a Courtois Sobre los centrales, ninguna duda Sergio Ramos, Yves y Varane Que la verdad que tienen unos números los dos increíbles Tanto Varane que tiene 82 de ritmo, súper rápido Tiene una defensa de locos físicos O sea, es muy pero que muy bueno Pero ojo que Diego Carlos y Koundé No tienen nada que envidiar a Varane o a Sergio Ramos Ya que son muy pero que muy buenos Y luego tenemos aquí a Sergio Ramos Que es una auténtica locura Como veis, solo en tres jugadores Ya nos hemos gastado 642.000 monedas Y lo que falta, brutal Sobre los laterales chicos Me voy a quedar con Mendy Que bueno, es que Mendy es una auténtica locura ¿Qué queréis? O sea, 92 de ritmo Tiene una defensa de locos Un físico de locos Corta todo Yo de verdad O sea, es muy pero que muy bueno Y luego chicos En lateral derecho Carvajal Podéis elegir también a Jesús Navas Si queréis Ya que son muy parecidos Solo que Carvajal obviamente Tiene más defensa Que Jesús Navas Yo he probado a Jesús Navas Es bastante bueno O sea, para atacar y eso Ponerle bastante bueno Pero a la hora de defender Ya le cuesta más defender O sea, baja defender y eso Pero le cuesta muchísimo más Por eso he puesto a este Carvajal Sé que la defensa entera Es la del Madrid Pero obviamente podéis poner Si queréis A Ter Stegen de portero Por ejemplo Podéis ponerle sin ninguna duda Pero para mí Ahora mismo Esta es la mejor defensa Que se puede hacer En la Liga Santander De verdad que es una de las mejores Defensas del juego Y nos hemos gastado 775.000 monedas Es una auténtica locura Así que vamos con los mediocentros Los mediocentros chicos Nos van a salir baratos Baratos por así decirlo Ya que Modric Es de los mejores mediocentros De la Liga Podéis poner También jugar con mediocentro ofensivo Poner a Odegaard Su carta de 85 Que es muy buena Poner a Fekir si queréis Pero en este caso Modric Tiene una cartaza de locos Yo la estoy probando Es muy pero que muy buena Luego Frenkie de Jong De mediocentro También es Es una auténtica locura Este año Con 80 de ritmo 87 de regate Tiene muy buen regate Y sobre todo Baja muy bien A defender A distribuir el juego La verdad que viene genial Tener un mediocentro Como de Jong Y Modric Y luego para cortar pases Chicos pues Casemiro Es que a quien voy a poner A Busquets A Pianis O sea son malísimos O sea los he probado Los juegos son muy lentos Y este Casemiro La verdad que es muy agresivo Y la verdad Es una cosa de locos También obviamente Puedes jugar con mediocentro ofensivo Y tal Y ahí ya tenéis obviamente Como lo he dicho Odegaard Isco Fekir Etcétera Pero la verdad que este mediocentro Sería muy top Y fijaros 836.000 monedas gastadas Este mediocentro me parece Vale 100.000 monedas Así que vamos con la parte alta A ver que pasa En extremo izquierdo Me he decidido por Ansu Fati A lo mejor Muchísimo de vosotros Preferís a Hazard Hazard que bueno Tiene media 88 y tal Lo que pasa con Hazard Que mira Lo voy a poner por aquí Voy a poner a Hazard por aquí Más o menos Para que lo veáis Es más barato obviamente Es mucho más barato Pero lo que pasa A ver 95 de ritmo Hazard tiene 88 Podéis usar a Hazard De delantero centro O sea Podría funcionar muy Pero que muy bien O sea No hay ninguna duda Con eso Pero fijaros Que tiene 88 de ritmo Que va bastante bien 92 de regate Brutal Pero lo que es El ritmo de Ansu Fati Y el tiro O sea Fijaros que le supera Bastante mucho El físico más o menos Es lo mismo El pase más o menos O sea Más o menos Son muy parecidos en eso Pero ya que los extremos Este año son muy Para desmarcarse Prefiero a Ansu Fati Con 95 de ritmo Antes que a Hazard Con 88 A Hazard Fácilmente lo podrías meter Aquí de delantero centro Que podría funcionar Podría funcionar perfectamente Y de hecho Puede ser que lo dejemos ahí O Pondremos otro delantero Para ver que tal Y de extremo derecho Chicos Leo Messi O sea De lo mejor O sea Es brutalísimo Este Leo Messi 85 de ritmo 95 de regate 92 de tiro Es una auténtica locura O sea De verdad Locura Messi lo he probado Pero lo he probado Food Draft En otros equipos Y tal Pero la verdad Es una auténtica locura Como juega Messi Aquí Lo dicho Ansu Fati Hazard y Messi Podéis ponerlo así O en otro caso Podéis hacerlo con Ansu Fati Griezmann Leo Messi Griezmann la verdad Va muy pero que muy bien De delantero centro Incluso Si le pones un poco más atrasado De falso 9 O lo que sea La verdad Que es una auténtica locura Ya que tiene 80 de ritmo Bastante buen ritmo 88 de regate Que no está nada mal Y luego tiene 85 de tiro 84 de pase O sea Tiene muy buen pase Para repartir Tiene muy buen tiro O sea Es una auténtica locura Lo de este Griezmann De delantero centro Yo personalmente Lo estoy usando Como delantero centro Y es muy pero que muy bueno De hecho Se enfrenta A todo tipo de defensas A Sergio Ramos A Varane A Pique A yo que sé A todo tipo de defensas Que digáis Pero la verdad Es una auténtica locura Este Griezmann De delantero centro También he probado A Benzema También he probado A Hazard De delantero centro Podrían funcionar Muy pero que muy bien Ahí os lo dejo a vosotros Pero este es Mi 11 Bueno El mejor 11 De la liga Que se puede hacer Actualmente Vale casi 1,8 millones De monedas Seguramente Estos jugadores Lo vais a encontrar Un pelín Más barato Si buscáis bien Pero la verdad Que os puede quedar Una plantilla Brutal Para competir Por FUT Champions Por Top 10 Fácilmente Con esta plantilla Y este ha sido El 11 El mejor 11 Que se puede hacer Actualmente De la liga Santander Ya os lo he dicho Podéis hacer Diferentes cambios Os he enseñado Los cambios Que podéis hacer Pero la verdad Que es una auténtica Locura Tengo la mayoría De estos jugadores En mi plantilla inicial Que os puedo asegurar Que dan un resultado Súper brutal Y la verdad Que por 1,8 millones Es muy pero que muy barato Ya sabéis Que jugadores Como Neymar O Mbappé Más o menos Están por encima Del millón O cristiano O etc Pero la verdad Esta plantilla Por este precio Es de lo mejor Que te puedes hacer Actualmente Así que ya sabes Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En un próximo vídeo Chao cracks